Hola a todos y bienvenidos a The Pop. Yo soy Raúl y el día de hoy haremos el unboxing de Scooby-Doo. Pero antes de ir al unboxing, conozcamos un poco más de la historia de este personaje. Así que, ¡hagamos pop! ¡Hagamos pop! Y bueno, ha llegado a hacer el unboxing. De Scooby-Doo, una de mis series de la infancia favoritas. Y bueno, sobre todo también Scooby es increíble, perteneciente al equipo de Misterio a la Orden. También podemos, bueno, como siempre me encanta resaltar primero que nada, la forma en que caricaturizan a los personajes en las cajas de los Funko Pops. Podemos ver que es del aniversario 50 de Scooby-Doo. Y bueno, este es el número 625 de la línea Animation. Y también me encantó la forma, bueno, el fondo, tipo de caricaturas con cinematopeyas. Me encantó también eso. También, bueno, podemos ver que este Funko es perteneciente a una colección de 6 Funkos. Que es Scooby-Doo, Shaggy, Ghost Clown, Spooky Space Cook, Phantom Shadow y Witch Doctor. Y honestamente, yo quisiera conseguirlos a todos y lo voy a hacer. Escucho mis palabras, voy a conseguirlos a todos sin duda. Pero bueno, ha llegado el momento de hacer el unboxing y hacer que este personaje y esta caja hagan pop. Bueno, viene primero que nada con el protector de plástico que me gusta, que viene con sus selladores para evitar que se caiga el Funko y eso me encanta. Ahora sí, vamos a ver como tal el Funko. Bueno, primero que nada, vamos a ver si se para por sí solo y la respuesta es que sí, se para perfectamente. Y véanlo, se ve adorable este Funko. Me encantó Scooby-Doo como lo hicieron en Funko Pop. Hay muchas versiones de Scooby-Doo, ya sea Flogged, o sea, que viene como a felpaditas y de otros colores y otras formas y posiciones. Pero me encantó este que viene con su baguette. Y bueno, ahora sí, viéndolo un poquito más de cerca, podemos ver que el simple hecho del trabajo de pintura es muy sencillo y se ve muy, pero muy bonito. Me gustó mucho la posición de las orejas y también de sus, pues, bigotitos, por así decirlo. Y ahora si vamos un poquito más abajo, también podemos ver que hay como cambio de pintura y de textura. Por ejemplo, aquí se ve un poco más mate y más liso y aquí se ve más brillosito. Eso está raro, no sé por qué lo hicieron así, pero no, se ve bonito. Hubiera preferido que todo se vea así, mate, como aquí en la cabeza. Pero bueno, también aquí en la baguette vemos unos cuantos detallitos y errores de pintura que se les pasaron por ahí. Por ejemplo, aquí en los tomates y aquí en la lechuga, que pues también pintaron la baguette. Pero si se dan cuenta, tiene muy bien detallado y muy bien hecho la plaquita de Scooby-Doo. Eso me llamó bastante la atención de que tienen mucho cuidado aquí en esto, pero aquí no les importó tanto. Lo que sí también hay que resaltar es el contraste. Bueno, el cambio de pintura que hicieron aquí en el pan, que parece como aquí doradito de arriba y como normal de abajo. Me gustó eso, no sé si a propósito o no, pero si lo hicieron a propósito, les quedó bien. Y también en parte de la placa está muy bien pintado, no hay manchones ni nada de eso. Eso me gustó bastante. Y algo que estoy viendo ahorita es que aquí la cola parece que fue pegada. No sé, no sé si se alcancen a ver, pero parece que la pegaron así nada más. Y eso no me gustó tanto, pero a mí me da igual. Total, simplemente el hecho de tener Scooby-Doo ya se ve increíble. Está precioso este Funko, pero bueno, esa es mi opinión. Espero que sea que a algunos les puede molestar esos detallitos. Pero bueno, esto ha sido todo por esta parte. Espero que os haya gustado mucho el video. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Y dejar en los comentarios que otros Funkos, que otros Pops, que otros lo que sea quieren consigamos. Para seguir haciendo contenido para ustedes. Vamos a darle a Scooby-Doo un último vistazo. Y recuerden que somos The Pop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!